Radio Andalucía Información 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 Cuando hace frío, el aire acondicionado si hace calor, eso lo hace por una programación por internet, la máquina sabe, detecta la temperatura o lo que sea y acciona sola. Eso es, envía esos datos que recopila con sus sensores y nos ayuda a gestionar esos recursos. Claro, pero eso parece como un mundo evolucionado y cómodo, sin embargo también entraña riesgos que deberíamos... ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, ya que lo has nombrado de las casas inteligentes, las ventajas las vemos todas. Sí, hay muchísimas. Una de las cosas, por ejemplo, es el ahorro energético. Hay estudios que demuestran que cuando nosotros tenemos monitorizada nuestra casa con este tipo de sensores, somos capaces de ahorrar entre un 25 y un 30 de consumo energético. Tenemos los robots que nos barren y nos friegan solos la casa, el frigorífico se conecta a internet y nos hace la compra, entonces tenemos muchas ventajas en el uso de estos dispositivos. Pero claro, también tiene su cara B, es decir, ¿esto nos expone algún riesgo por el hecho de tener una casa que limpie sola o que se levante la presión o apague la luz? Es así. Al principio estos dispositivos eran objetos de lujo, pero de un tiempo a esta parte se han popularizado, su precio es muy asequible, y entonces tenemos muchos de estos dispositivos a nuestro alcance y estamos muy, muy expuestos. Aumenta nuestra área de exposición. Cuanto más dispositivos tenemos conectados, es más fácil que seamos objeto de un ciberataque. Que nuestros datos puedan ser intervenidos por personas no deseadas. Claro, pero ¿y esto hay forma de evitarlo? Claro. Todo va en el lote, sí, te limpia la casa sola, pero te expones a que te roben datos o se puede de alguna forma configurar. Sí, se puede configurar. Hay que ser disciplinado, como siempre, mantener buenos hábitos e informarnos cuando conectamos este tipo de dispositivos a nuestra red de cuáles son las características que vienen por defecto y configurarlas en función del uso que nosotros le vayamos a dar al dispositivo, lo que necesitamos de verdad que haga. Lo que pasa es que uno se mete en la configuración solamente del móvil y puede estar tres días y 19 horas para saber solamente que la alarma suene o deje de sonar. Pero mira, sí que hay unos pequeños hábitos que serían más sencillos de llevar a cabo y que sí que aumentan nuestra protección, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de estos dispositivos traen una pequeña aplicación que nosotros instalamos en el ordenador o en el teléfono móvil para poderlos gestionar. Esas aplicaciones, pues normalmente tienen un usuario y una contraseña por defecto del fabricante. Entonces, lo suyo es que nosotros entremos en el dispositivo y cambiemos esa configuración por defecto. Por ejemplo, hay personas, aquí hay compañeros que tienen una alarma en casa y ven la cámara de televisión de la alarma de su patio o de no sé qué a través del teléfono móvil. Correcto. Ese tipo de cosas. Claro, tú puedes verla y de hecho es un uso muy normal y muy cotidiano el de la alarma conectada, ¿no? Para ver si hay algún intruso que intenta acceder a nuestro hogar. Entonces, como comento, si la aplicación que traemos con usuario y contraseña por defecto la configuramos y ponemos una contraseña robusta, pues estamos aumentando nuestra protección contra posibles ataques. Y hablando de contraseñas, aunque esto es motivo de otro día, pero ya que estás aquí, Amalia, ¿está aconsejado o desaconsejado que tengamos la misma contraseña, porque somos la que somos capaces de recordar, en todos los sitios, que son millones o ideas, en donde nos piden una contraseña de acceso? No. Yo sé lo que va a decir, pero claro. Yo sé que esto cuesta, porque normalmente hay que recordar un montón de contraseñas, pero es necesario que tengamos separadas las contraseñas de acceso a los dispositivos, sobre todo a los más críticos, ¿vale? Que tengamos contraseñas robustas y que las cambiemos con frecuencia, aunque pueda parecer tedioso. Sí, lo es. Pero si una de las contraseñas es pirateada, y todas las contraseñas que tenemos en todos los dispositivos son las mismas, estamos muy, muy expuestos. Entonces, cambiarla frecuentemente y mantener contraseñas diferentes para diferentes servicios. Eso es interesante, y desde luego siempre es una tarea a realizar, pero con los consejos que nos dan los compañeros del CEDIAM, entre todos, Internet Seguro, Amalia Bote, desde el Servicio de Seguridad Digital de Andalucía. Gracias, como siempre, por estar con nosotros este ratito. Gracias a vosotros. Gracias.